En el marco de las audiencias públicas para discutir la reforma laboral que se desarrolla en la Cámara de Diputados. 2. Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, realizaron protestas dentro del salón donde la Comisión del Trabajo discutía con representantes sindicales la citada reforma. Con pancartas, tres inconformes presuntamente trabajadores del IMSS ingresaron al salón de protocolos del edificio C del Palacio Legislativo de San Lázaro e hicieron patente su rechazo a Rafael Olivo Hernández, secretario del Interior y Propaganda del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, SNTSS, en representación del secretario general del SNTSS, Arturo Olivares. Mientras, Olivo Hernández hablaba del respeto a los derechos laborales de los trabajadores para organizarse y recordaba las conquistas laborales de Los contratos colectivos de trabajo, hombres vestidos de traje oscuros se levantaron con hojas y mantas en las que mostraban palabras como «resistencia», «espurio» y «traidor». El presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, Manuel Valdenebro, se acercó a los hombres que estaban detrás de Olivo Hernández y les pidió que se retiraran, no sin antes, los inconformes gritaran consignas y acusaran a Olivo de representar un sindicato charro. ¡Suscríbete al canal!